En el Centro de Congresos y Exposiciones, Alfredo Bufano, se reunieron los consejeros directivos de los Institutos de Educación Superior de San Rafael, General Alvear y Malargue, con la Coordinadora General de Educación Superior de la Provincia, profesora Emma Cunieti. La reunión docente fue convocada por la Dirección General de Educación con el propósito de escuchar los planteos que actualmente están siendo dados a conocer a través de diversos tipos de protestas, marchas, intervenciones y clases públicas. Al comenzar la charla hizo uso de la palabra la profesora Cunieti durante un largo lapso sin ningún tipo de interrupciones, reiterando que el gobierno no cerrará ni carreras ni institutos educacionales. Y a veces tenemos que intentar que esa construcción que tenemos como sujeto no nos lleve a hacer como un filtro que estamos mirando la realidad con antígenas. Yo le digo esto de por una cohorte. Esto existía desde siempre. Le puedo, por ejemplo, plantear la resolución 3171 de diciembre de 2007. Lo digo porque está firmada por una San Rafaelina. Y la anterior, que estuvo firmada antes también, que dice exactamente lo mismo. Junto con la Coordinadora de Educación Superior estuvieron presentes varios funcionarios como el Subsecretario de Educación Gustavo Capone, el Subsecretario de Administración Gabriel Sciola, el Delegado de la Dirección General de Educación Zona Sur Marcelo Cunqueiro y el Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General, doctor Francisco Fernández, entre otros más. Los docentes y alumnos consejeros escucharon atentamente hasta que, molestos por cierto tono de acusación de intencionalidad política e ideológica en los cuestionamientos de los institutos, comenzaron a intervenir los profesores y alumnos con planteos muy elaborados. Quiero aclararles que en mi situación hay un montón de estudiantes que eligen la carrera por gusto, por vocación y no necesariamente porque vayan a trabajar de eso. Y esa es la primera discusión en la que nosotros nos encontramos cuando leemos un decreto y unas resoluciones acordes a ese decreto, en el que se establece una especie de relación entre la oferta laboral o la demanda de profesionales, profesores, y la cantidad de estudiantes que pretenden tomar esa carrera, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a decir lo mismo, podría yo querer hacer una carrera que hoy no está considerada prioritaria o que hoy está considerada saturada porque no me interesa trabajar de ello y esté en todo mi derecho. En ese momento es que la funcionaria convocante acusó claramente a los docentes de engañar a alumnos y padres, haciéndoles creer que el gobierno tiene por objetivo cerrar carreras, cuando en realidad solo pretende poner orden, planificando y generando condiciones de transparencia. A mí me resulta gracioso porque yo sí quiero en un debate ideológico trabajar con evidencias. La planificación educativa es un principio no del neoliberalismo. Es el neoliberalismo lo que nos ha llevado a tener mucho desorden de, por ejemplo, tener apertura de carreras sin resolución firmada. Así, entre acusaciones y recusaciones, se siguió desarrollando la muy interrumpida charla que no llegó a ningún tipo de conclusión ni de consenso. También se ha ido al cruce de los planteos docentes a algunos de los funcionarios presentes, entre ellos el subsecretario Capone. ...objetivo. Si hubiera habido un cuestionamiento por parte de algunos miembros de la comunidad, hubieran derogado el 530 a través de una actividad ejercida en la acción judicial del Poder Judicial, señor. La ley está en la acción judicial del Poder Judicial, señor. Yo creo que acá hay dos faltas graves. La primera falta es una gran subestimación. No tenés una gran subestimación. Y otra falta que hay, que nos parece que también es grave, es una falta de respeto. Es una falta de respeto que nos digas que nosotros estamos guiados por un interés político partidario. Hacia el final, Cunieti expresó su intención de volver a los departamentos del sur a conversar con los institutos que así lo deseen, pero ratificando que sea en un ambiente de respeto y diálogo, expresando una vez más entre líneas la acusación de que los consejeros no tenían intención de llegar a ningún tipo de consensos y eso volvió a provocar disgusto entre los presentes. ¡Gracias!